Visible conducta política, evidentemente. Sí, claro. Es así porque la universidad nunca, ni los profesores, ni la secretaría de la universidad, ni los decanos y vice-decanos van a las casas de ningún estudiante para comunicarle a los padres que sus hijos son bajas. Y en mi casa fue una secretaria de la universidad para decirme que lamentablemente le da mucha pena, pero la niña era baja, a ver si para el próximo curso podía reingresar. Cosa que yo realmente sé que es por los problemas del activismo de su madre y de su padre. ¿Se han metido contigo? ¿Te han amenazado? Bueno, amenazos siempre están, los golpes, las golpizas... ¿Te han golpeado? Las golpizas, los arrestos están... Me dijeron el día 14 de febrero, después de verme golpeado a mí a 28 damas de blanco en una protesta que hicimos en una terminal de Ornibolacur en La Habana, exigiendo transporte para el pueblo, después de 16 horas me dijeron que si yo seguía con mi activismo y si seguían las mujeres enfermas o mayores de edad o si iban niños, de acuerdo a mi gravedad yo iba a ser encauzada. Bueno, cuestión esta que no tengo miedo. Pero fue una amenaza verbal que no... ¿Primeramente... ¿Ustedes quiénes son los que las golpean? Bueno, nosotros nos golpea la policía política, pero también... ¿A ti te han pegado? Sí, vos, el mismo día 18 de... 14 de febrero fue la última vez que me golpearon, que me cayeron a galletazos, ¿no? ¿Y a piñazo? ¿Con qué te golpean? Con manos cerradas, los puños bien cerrados, incluso te miran el brazo como para torcerte y partirte tu muñeca. Estos son la policía política y las mujeres vestidas del Ministerio del Interior también golpean. Y cuando te golpean, ¿tú qué haces? Libertad para los presos políticos, la obra apoyan vive, Zapata vive, vivan los derechos humanos. Gritas. Exactamente. No han podido contigo, no van a poder contigo, no te van a poder doblegar. ¿Cuántos presos políticos hay ahora en Cuba, más o menos, Berta? Bueno, más o menos hay cientos de presos políticos, no hay exactos, no puede ser una cifra... Pero son centenares. No puede ser una cifra exacta porque el gobierno cubano lo que trata de ponerle una causa común... Claro. ...para no decir que hay presos políticos, para decir que no hay presos políticos. Por otra parte, quizá no sea exagerado decir que todos los cubanos que viven en Cuba son de alguna manera presos políticos, ¿no? Sí, bueno, todos somos presos. Sí, todos somos presos. Porque estamos dentro de una isla donde estamos presos. Claro. Y presos políticos sí puedo decir la mayoría porque muchos tienen dentro ese activismo pacífico, esa disidencia dentro, lo que no le expresan por miedo a perder el pan y perder su trabajo y ir a prisión. Bueno, ¿cómo va a cambiar Cuba? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el objetivo de las damas de blanco? ¿Qué se proponen ustedes? Porque el primer objetivo era la liberación de sus maridos, de sus familiares, ¿verdad? Esto en parte se cumplió. Pero ahora, ¿cuál es el principal punto de la agenda? Bueno, primeramente, la libertad de todos los presos políticos. Eso es lo primero. Y en segundo, respeto a los derechos humanos. Pero respeto a los derechos humanos implicaría la caída de la dictadura, es decir, convocar a unas elecciones libres, ¿no? Sí, bueno, realmente nosotros queremos una Cuba nueva. Queremos una Cuba donde existan elecciones libres verdaderas. Cuando exista un Estado de Derecho, pero también queremos una Cuba sin los Castro. Sí, porque si hablamos de derechos humanos, un derecho humano inherente, consustancial al individuo, es el de poder ser libre y poder expresarse con libertad y votar y elegir a sus autoridades, a sus representantes. Ese es un derecho humano que a ustedes les ha sido conculcado hace más de 50 años, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos un gobierno totalitario, un gobierno dictador, un monopolio y realmente no queremos una sucesión de mandatos. Queremos una Cuba donde, aunque se elija un hombre, salga electo un hombre o una mujer que esté en este momento en el gobierno que no tenga las manos manchadas de sangre. También puede ser un hombre del pueblo o como puede ser alguien de la disidencia interna. Si nos equivocamos, pues tenemos la oportunidad que en cuatro años podemos sacar otro nuevo. Claro, exactamente. ¿Quién te gustaría a ti que fuera presidente o presidenta de una Cuba libre? No, no puedo decirle quién me gustaría porque si estoy buscando elecciones libres yo no puedo pensar en un... No tienes un candidato ideal. En un líder, no. En Cuba ha existido un líder y no queremos un líder. Tenemos muchos líderes en la oposición. Pero esos muchos líderes, puede que sea alguno de ellos, puede que no sea ellos. Ya le dije que da lo mismo que salga en esas elecciones libres verdaderas. Uno que esté en el gobierno que no tenga las manos manchadas de sangre. Uno del pueblo o uno de la oposición. Pero los del gobierno, casi todos tienen las manos manchadas de sangre, Berta. Sí, no pienso. Pero estamos buscando también que hiciste un tribunal real que pueda sancionar a estas personas que no queden impunes. A propósito de eso, la sociedad civil en Cuba tenía un líder prominente que era Osvaldo Payano. Él quizá habría podido ser presidente de una Cuba libre, elegido democráticamente. Murió. Simularon que fuese un accidente, pero todos sabemos que fue una emboscada. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo siempre digo y sigo diciendo, sigo diciendo que el debo acusador sobre la muerte de Osvaldo Payán, Jaro Cepero, al igual que Laura Poyán, no se va del gobierno cubano. Y de no ser así... ¿Tú sospechas que fue una... A Laura, en el hospital, a Laura después de que yo la llevo a ingresar o la llevo para que le den atención médica por falta de aire, porque está descompensada por diabetes, ellos la llevan a una terapia intermedia. Después dicen que no puede resistir el oxígeno, la careta que le van a intubar. Cuando intujan a cualquier persona, la dopan, la dejan en defensa y ahí ellos aprovecharon para una semana lentamente liquidar a Laura Poyán. ¿No tienes dudas de que deliberadamente interrumpieron su vida? No tengo dudas. A Laura yo la llevé, pero no era para que muriera. A Laura yo la llevé para que mejorara y virara para su casa. Y realmente lo que viró, lo que nos las entregaron cada vez. ¿No tienes miedo de que cuando estés viviendo en La Habana te hagan a ti lo que le hicieron a Laura o a Payán? ¿No te da miedo eso? Bueno, mire, el cuidado es poco que uno tiene, porque el gobierno al que vela no escapa. Pero bueno, uno nace un día y muere otro. Mi activismo va a continuar. ¿No te dan ganas de quedarte aquí, en Miami, donde te queremos tanto? Para nada. Yo voy para mi tierra, padre, a Cuba, porque tengo la palabra empeñada con el pueblo de Cuba. Libertad y democracia y va a ser dentro de Cuba. Te respetamos y te admiramos, Berta Soler. Un aplauso para ella. ¿Te quedas un rato más por aquí? Por favor, regresamos con Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, después de esta pausa. Ya volvemos.